¡Vamos a darnos prisa! Cuanto más avanzamos, más baterías hay. Cien unidades a que están vinculadas con la consumación. El sacerdote dijo que estaban trayendo... No pueden revivir a los muertos. En especial después de que salvemos a Nikki. ¿Alguno de estos videntes habrá visto lo que les esperaba? No dudo. Eran charlatanes. La mayoría eran carteristas y peristas. Gente que siempre es útil conocer... ... ... ...